Música Yo no quiero dejar tampoco de expresar el reconocimiento mío a todas las personas que hacen posible año a año de que esta Navidad sea posible. Con la colaboración de todos ellos es como año a año podemos sentirnos felices de hacer una Navidad digna. Tenemos una cantidad aquí de cosas que vamos a sortear y el cierre del sorteo va a ser nada más y nada menos que con dos televisores. Música Con el apoyo del presidente doctor Guillermo Alacón Menéndez, diófilo y un excelente grupo de jugadores, de jugadores, gente amiga de Daniel Salima. Hace posible que el niño corazón blanco azul pase una inolvidable Navidad, descubriendo lógicamente su canacita y su regalo habitual en la época de Papá Noel de toda la vida. Bien, 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 contento, perdón, ya es una fiesta que se ha vuelto tradicional acá en el club, participa pues toda la familia eliancista, gracias pues al profesor, principalmente al profesor Subías, ¿no? Una eliancista de corazón de toda la vida. Al ver al ver al Dios nacido, beben y beben y vuelven a beber, y vuelven a beber, al ver al Dios nacer. Buena baby. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Niño Alianzista, y recuerda, Alianza TV es lo máximo. Tiene lo mejor del archivo más inmensa del Perú, es Alianza Lima. Por ver al dios nacer Pero mira como beben los peces del río